¿Cómo viste el partido? La verdad era un partido bastante difícil de jugar, una cancha chica, mucho viento, la pelota pica y todo lucha. Se le escapó sobre el final del partido y van ganando 1-0, ¿qué sensación te deja? La verdad que queríamos ganar el partido para quedarnos ahí prendido arriba, el puto no nos sirve, pero bueno, ya está, nos hicimos las cosas bien y nos llevamos un punto solo. ¿La única manera que sirva este punto es ganando el próximo partido en casa contra Lenzi? Sí, 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 queremos seguir ahí arriba, así que sí hay que ganar. Gracias.